martes 28 diciembre 2020 me encontramos en la estación de trenes de chajarí donde está parada esta formación con su locomotora 79 16 y tolvas nacionales y chinas tolvas para llevar piedra y un vagón este comodín lo que le llaman ya que tiene dos tipos de enganches esta locomotora con su formación está parada desde la noche lunes cerca de las 23 horas quedó acá ya que a las 0 horas de hoy martes empezó el paro de la fraternidad y por lo que pude saber han dictado la conciliación obligatoria así que en cualquier momento esta formación se pondrá en marcha hacia el norte hacia la localidad de monte casero como les decía acá tenemos los tipos de ganchos este es el famoso vagón comodín ya que en un lado el vagón tiene este tipo de enganche acá tenemos la locomotora y el vagón esta locomotora no cuenta con el gancho mandíbula aún como la mayoría ya de las locomotoras de la urquiza la urquiza cargas y bueno y en el mismo el mismo vagón comodín como le mostré anteriormente tiene el tipo de gancho clásico pero atrás ya tiene el gancho mandíbula que es este entonces van enganchado ya todos los otros vagones estas acá son las tolvas nacionales y esas ahí son las tolvas chinas y Gracias por ver el video Y estos son los areneros Donde llevan la arena para cuando se hace difícil y patina la rueda Entonces está en todo el sistema Que va ahí, va ahí y ahí Esta es la salida Esta es la salida Hay en las cuatro, hay dos adelante Y dos areneros más En la parte de atrás Bueno y en este momento están llegando los maquinistas Para retomar su trabajo luego de la conciliación obligatoria Gracias por ver el video Como se me han dado cuenta Acaba de ponerlo en marcha la locomotora Para reanudar su viaje al norte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video